Yo sé No, vato, 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 vato Mira, un niño rata, vato Un niño rata Yo voy a ir a dar la vuelta Al lado opuesto que Este vato Este vato tonto Este Y ya cuando vayamos por allá Tenemos que sobrevivir, hacer parkour Que no nos tiren los enemigos Que ya nomás queda uno, pero bueno Y cuando nos encontremos de cara Nos vamos a pegar, ¿ok? Y ya cuando vamos a hacer PvP Con la mano para tirarnos, ¿ok? No se valen armas, vato, ¿eh? Sí, sí, esto es lo que te iba a decir Ok, ya empezó, ¿eh? Ya, 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 desde ahora empieza Nomás que me vaya cayendo lo primero No, así te caes, vato Me tiraron ¿Quién te tiró, vato? Con el arco y el que te daba ¿Quién te tiró, vato? Bueno, voy a intentar completarlo yo Y a estos vatos, ¿no? Te van a matar A ver, a ver Voy a intentar darlo para ver si es posible, vato Ira, ira, ira Uf, uf, uf Va el vato atrás de ti Uf, uf ¿Va atrás de mí? ¿Dónde, dónde? ¡Uy, sin cierto! ¡No! Ya estaba ahí ¿Qué dices? No, ni tú te vas a caer, tonto A ver Y te peguen ahorita Ahorita me pega el vato Qué malo Ahí está, vato Ya empieza Una Dos Dos, tres Tres, ya empieza a correr, correr, correr En el, en el Por el medio, eh Por el medio Ok, ok No te vayas a caer, eh, vato Te doy, que te doy dislike Y de otra vez Te caes por tercera vez, ¿en serio? Con lo que nos cuesta conseguir este mapa Esa era la vencida Ahí viene el record Uy, yo No, ¿qué? ¿No dijiste que era con la mano? Bueno, bueno Ya, vato ¿Qué hubieras dicho? ¿Era con la mano? Mirarte con la mano Este va Este va Y llegué, vato Y llegué Ok, mira Ahora para hacerlo más hardcore Sí, vato Todavía, todavía falta con la mano Pero para hacerlo más hardcore, vato Voy a dar vueltas Y vuelvo No, vato ¿Qué estoy diciendo? Mira ¿Qué estás diciendo? Todo loco Uh No sirvió Ok, ok, ok Ok, ok Esto no, ahí empezó Yo también Ya tengo para dos videos aquí Yo tengo como para mil Va a comenzar en una Dos Tres Vamos Todavía hay siete jugadores, ¿eh? Así que esto está peligroso, vato Está difícil ni en mi lado, ¿eh? Mirada, parkour Acá también Ok, ya tengo nada en la mano Vato, tiraron lava de mi lado No, ¿qué dices? Me dan con el arco Casi me caigo, casi me caigo No, corre, corre, corre No pares, no pares, no pares Vato, vato El pez mexicano No Yo, no No, yo, yo, yo Aguanté, yo aguanté No Tiro ¿Qué dices? Te pegué con el arco Porque sepa quién me habrá tirado un arco Ah, se murió alguien ahí Vato, ¿y qué hace? ¿Qué te tiraron? Me tiré yo solo Me tiré yo solo Ah, ¿tú qué dices? ¿No alcanzaste a llegar o sí? No, vato Espérame Tú también despides mi video Ah Y eso Este Tú despide, vato Tú despide No, no Tú No, tú Ah, no Yo no sé despedir ¿Qué dices? Yo tampoco Y bueno pues Este Espero que te haya gustado Este video El video Este Aquí con la gente Ponte Ponte ahí Ponte ahí Ponte enfrente ¿Vas pa' enfrente? Aquí Enfrente ¿Ah, Chris? ¿Qué dices? Ya 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 Dice Se sonroja El vato Así que nada Pues espero que les haya gustado Este video Aquí con la gente Tonta ¿Sí o qué, morro? Nada más Me dejo Porque me pagas Ay Pero te voy a dar Los 10 dólares ¿Eh, vato? No jodas No quince Y nada Pues pueden dejar Su play El reto Del horario El reto Del horario El reto De la vuelta Al tiempo Este Ya saben que Si les gustó Pues Y este Y Diana Nos vemos Adiós Chau Adiós Ya Ya Te congelaste ahí Mira Dice 5 W5RBS Alta pública Uy Me caí Alta pública La cuenta Ya te cacharon Vato Que id No te cacharon No te cacharon Es que Que No te cacharon No te cacharon Gracias.